La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fundado el 26 de junio de 1979, es producto de la lucha de los Aymaras, Quechua, Guaraníes y las 36 naciones originarias. En la CESUD se ve esta la unidad, organización matriz de todos. Aymaras, Quechua, Guaraníes y otros, quinientos años luchando estamos. En la CESUD se ve esta la unidad, organización matriz de todos. Aymaras, Quechua, Guaraníes y otros, quinientos años luchando estamos. Jus y limetralla, la CESUD se ve, nunca se calla. Jus y limetralla, la CESUD se ve, nunca se calla. La CESUD se ve, es el sol naciente, después de los quinientos años de explotación y opresión. Su lucha es para el vivir bien de sus hijos e hijas del Tahuantinsuyo. Con nuestras huipalas en el alto, desrotemos al imperialismo. Por el céspedo a nuestros pueblos, seguiremos en la trinchera. Jus y limetralla, la CESUD se ve, nunca se calla. Nuestro reconocimiento a Genaro Flores, Juan de la Cruz Vilca, Mario Flores, Paulino Barachi, Félix Santos, Román Loaiza, Isaac Ábalos, Roberto Coraite y muchos otros dirigentes que pasaron por la CESUD se ve. Jus y limetralla, la CESUD se ve, nunca se calla.